Nuestra heroica selección fútbol playa que por primera vez clasificó en Mundial y con nuestra sub-17 que estoy seguro porque tenemos un gran equipo también vamos a llegar a Mundial Ahora hablando ya de la selección mayor, pues este partido se lo ha programado por la selección de Honduras va a realizarse acá en la ciudad de Guayaquil como ustedes saben y el motivo de hacerlo acá en Guayaquil es porque pensamos que la afición guayaquileña va a demostrar en este partido y taparle la boca a mucha gente que dice que la afición guayaquileña no apoya a la selección del Ecuador cada vez que se ha presentado acá en Guayaquil porque hay varios motivos, a mi criterio, después de todo equivocado, el ser humano la afición guayaquileña va a tener la oportunidad de ver acá seguramente vendrán gente de otras partes del país también porque hay gente que siga la selección, donde juegue, ahí están de todos los rincones de la patria y yo les agradezco mucho por esa demostración y hasta en el extranjero, ahí están siempre con nosotros a ver esta selección que yo me he puesto a conversar con la profesora es mi criterio muy personal asumo que el grupo técnico quiso hacer este partido con elementos que están actuando en capital